La verdad le ha agarrado gusto al whiskycito, ¿ah? No que no esté bueno, ¿ah? Pero creo que el yonquecito es muy superior. Bueno, aquí ha quedado un conchito por si alguien quiere servirse más, ¿ah? Ay, 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 parece que pituquearse es contagioso. ¿Por qué? ¿De qué estarán hablando mi palomita y la reina? Estará aconsejando, pues, don Gil. Como ahora reina es su nueva hija. ¿Cómo? ¡Su única hija soy yo! No, no me dejaste terminar, pues, Tere. Hija política, quise decir, como la charo. Bueno, ya que nadie le da bola al wiscacho, voy a aplicar nomás. Salud. No te salen nada. Hablando de la reina de Roma. Buenas. ¿Familia? Ay, Charo, yo sé que estás molesta porque hemos asistido al matrimonio de la reina con mi hermano, pero no nos queda otra opción. Además, ya la reina es de la familia. Tere, no es eso lo que iba a decir. ¿Entonces qué? Mira, francamente, yo no veo al Charito con cara de molesta. Más bien la veo con rostro de felicidad. ¿Y cómo no voy a estar feliz si... Me voy a casar con Raúl. Eres la mujer más linda del mundo. Está riquísimo. ¿Más cafecito, doña? Gracias, hija. Si parece uno de esos cafés que te sirven en las cafeterías elegantes, ¿cuál es tu secreto? Ir al mercado, seleccionar el grano o olerlo, porque lo más importante de un café es el olorcito. Luego ver cómo lo muelen, importantísimo. Y después a la antigua, gota a gota. Mmm, qué bueno. Y así es... Delicioso. Tú sí que sabes mucho significito de cocina. Doñita, ahora que somos toda una familia ante los ojos de Dios y de los hombres, quiero que sepa que lo único que me importa es hacer feliz a Lucho. Yo sé que he cometido errores en el pasado. Ay, hija. ¿Y quién no los ha cometido? Somos seres humanos, ¿no? Lo importante es reconocerlos y levantarse. Y tú lo has hecho al volver a los brazos de Lucho y casándote con él. Sí. Qué rico, pero qué rico. Reina, no sabes lo feliz que me ha hecho Lucho construyendo el segundo piso. Mmm, más feliz soy yo, doñita, que estoy cerca de usted, que es la abuela de mi chile y de mi joni, que tanto la necesitaban. ¡Mamí! No sabes lo que ha pasado. Dios, por Dios, no me asustes. ¿Estás preparada? ¡Es una bomba! ¿Qué ha pasado? La charo se casa con el platanazo. ¿Qué cosa has dicho? Que la charo se casa con el platanazo. Es una broma, ¿no? No, no es una broma. La charo está abajo, radiante, con una sonrisa. ¡Ay, le voy a felicitar, la charo, vamos! Doñita, el café, ¿no? ¿La desgraciada? Claro, yo me caso, ahora ella también se quiere casar. Para opacarme, por supuesto. Como ella, nadie le hace caso. Pero yo no le voy a dar el gusto. ¡Oh! ¡Tú! Odio a esa mujercita. Mi más sincera felicitación, Charito. A ver, brinda con un yonquecito. ¡Salud! Hace tiempo que el platanazo y la charito se merecen el uno al otro. ¡Ah! ¡Ay, más pobre Raúl! Yo no entiendo cómo aguantó tanto tiempo. ¡Ah! Charito, Charito, dime, dime que lo que me acaba de contar la tele es verdad. Sí, doña Nelly, Raúl y yo nos vamos a casar. ¡Ay, Charo, pero cuéntanos los detalles! Ese te declaró, tú, este de un ramo de flores, cuéntalo todo. Bueno, bueno, en realidad fui yo la que se lo pidió. ¡Ah! ¡No, saldría! ¡Ah, su charito! Tú sé que eres de armas tomadas. Ya cierra el pico. ¡Vami, no a la gracia! ¡Felicitaciones, hija! Gracias, doña Nelly. Y a quien tengo que agradecer en especial es a ti, Tere. Porque realmente tú me dices el valor para hacer lo que había soñado durante tanto tiempo. ¡Oh, Charito! Gracias. ¡Reinita! ¿Ya te enteraste de la noticia? Claro que sí, don Gil, por eso estoy aquí. Para felicitar a Charito. ¡Oh, Charito, que seas muy feliz! Gracias, gracias. Que seas muy feliz, señorita. Hoy es un día muy importante para toda la familia. Pues me dije en mi casita, me casé con Lucho. ¡Pero ya, pues, pues, reinita! Ahora debemos celebrar en la felicidad que nos embarga por el matrimonio futuro de la Charito. Bueno, tres hurras por la Charito y el plantanazo. ¡Sí! ¡Y vi! ¡Rau! ¡Sí! ¡Rau! ¡Sí! ¡Rau! 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 Estamos viendo al fondo... En esta fecha tan especial para toda la familia, en que nuestra querida Charito nos anuncia su matrimonio con el platanazo... perdón, con Raúl. ¡Rau! 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 Te odio, Charito. Todos debemos expresarle nuestro deseo de que en Raúl encuentre al hombre de su vida. ¡Salud! 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 Charito, ven a mi regazo. Charo, yo deseo que en esta nueva etapa de tu vida todo sea pura felicidad. Que el Raúl... Que el Raúl te trate como la dama que eres. No como el Marianito. ¡Me trato como un estropado! ¡Tere, Tere! ¡Tere, Tere! ¡Tere, Tere! ¡Ya, ya, ya! ¡Tere, Tere! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! Hagamos el saludo a la bebé le trajo y malos recuerdos. Pero yo antes quisiera decir unas palabras. Quiero, Charito, desearte de todo corazón que seas muy feliz. Así como lo soy yo con Lucho. ¡Bueno! ¡Salud! 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 Bueno, yo me retiro. Permisito. ¿Qué pasa, mamá? Hace menos de dos horas todos esos estaban chupando y tragando de mi mano. Felices porque me había casado con tu padre. Y ahora ni se acuerdan. Ahora festejando el matrimonio de la mosquita muerta esa. ¿De qué hablas, mamá? De la Charo, ¿de quién vas a hacer? ¿Ah? No pude escoger mejor momento para anunciar su matrimonio con Raúl. ¿Charo y Raúl se van a casar? Bueno, Charito, ¿ya pensaron dónde van a vivir? La verdad que no, doña Nelly, porque todo ha pasado tan rápido. Me imagino que iremos a vivir a la casa de Raúl. No, 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 pero ahí estoy viendo la gladia de Soto y Miguel Ignacio. Y Miguel Ignacio que todavía no se recupera. Ya sé. Charito, ¿por qué no se construye en un tercer piso? Total, al platanazo no le falta plata, ¿no? Y así no nos abandonas por completo. Porque si tú te vas, ¿quién nos va a lavar, planchar y toda esa vaina? Eso, eso mismo, claro. No es mala idea. Charito, la familia te necesita. Me necesitan para lavar, planchar y cocinar. Claro, sí, claro, claro. Supongo que ahora que Charito se nos va, nos dejará un reemplazo, pues. En la tele de Piénsiga, ella es una mujer trabajadora. Lo tengo. Grace. Grace, la puedes reemplazar. Ella debe conocer tus secretos culinarios, ¿no, Charito? ¡Apruebo la moción! Oye, usted, no cambia, ¿no? Hace un tiempo me hubiera molestado, pero ahora no. Ahora me voy a disfrutar de mi felicidad a solas. Y bueno, los dejo pensando a quién van a traer para que... Estoy bien sirviendo, en la casa. Permiso. Ah, y no vayan a pensar en Grace porque ella se viene a vivir conmigo. Tendremos todos que subir a la casa de Luchito. Bueno, la reina cocina bien rico, ¿ah? ¡Ah! Total. Le pedimos al platanazo que nos ponga una empleada. Ahí se nos sobra la plata. ¡Ay, qué viejita! ¡Qué buena, doña Nelly! ¡Salud, salud! Charo y Raúl se van a casar. ¿Quieres que te lo repita? ¡Sí, Lucho! Charo y Raúl se van a casar. Tu ex-mujercita no pudo escoger mejor momento para anunciar su matrimonio. Bueno, tienen todo el derecho de rehacer su vida, ¿no? ¡Pero no en el día más importante de mi vida! ¡No podía robármelo! Ahora abajo hay una fiesta, nadie se acuerda de nosotros, solo piensan en Charito. Reina, me parece que exageras. ¿Actuas como si lo hubiese hecho solo para... para molestarte? Estoy cansada. Eso es todo. No estás bien, ¿verdad? No quiero que tu padre se dé cuenta que lo único que deseo en este mundo es hacerla infeliz a la mosquita muerta esa. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Y yo? Quítale el novio a Grace. ¡Buenos días! Buenos días, Charo. Me enteré que te casas con Raúl. Sí, así es. Me alegra mucho. Qué extraño suena eso, Lucha. Solo espero que todo el daño que te hice pueda sanarse y sea feliz con Raúl. Sí, yo también lo espero. Gracias. Ahora sí, todo está en su lugar. Yo feliz con Raúl. Lucha ya se casó con Reina. Cada uno tranquilo en su casa. Así que lo mejor será llevar la fiesta en paz. Perdón, perdón, perdón. Se me cayó. ¿Te hice daño? Ten más cuidado, por favor. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Es que quería pasar esta maceta al otro lado y se me resbaló. Sí, claro. No te preocupes. Deja ahí nada más. Yo me encargo de limpiarlo, ¿ya? Sí. Sí, sí. Ma la anda de puntería la reina, ¿sí? No te preocupes. Sí, sí. No te preocupes. Gracias por ver el video.